El nuevo modelo viene equipado con un motor turbo de 220 caballos de fuerza, un sistema eléctrico computarizado y frenos de disco en cada llanta. Pues órale, mi amor. ¿Ya ves por qué te tienes que recuperar pronto? Tenemos que estrenar una nave así. Urge. Mi amor, despierta. Hija, tu mamá ya se va, hija. No quieres aprovechar para irte con ella. Oye, ya se hizo de noche y yo no quiero que andes sola por la calle. Bueno, pues, igual sí, pues me tengo que bañar y todo eso, pero pues mañana a primera hora estoy aquí, ¿eh? Sí, hija. Hija, señora, no le importa si le doy un besito, ¿verdad? Al fin somos de confianza, ¿no? Sí, dáselo. Eso le gustaría mucho a mi hijo. Quisiera contigo vivir todas tus fantasías, abrazar tu alegría e invitarte a cenar con la reina Isabel. Yo no soy tan galán, ni soy hombre de negocios. Y ya no sé qué inventar para que tú no estés con otro. ¿Despertaste? Chelito. ¿Qué haces aquí? Doña Refugio. Doña Refugio. Doña Refugio. Doña Refugio. Nacho, no, abre los ojos. Habló. Deja, mi hija, ¿no? Habló. Nacho, habla. Hijo. Hijito. Hijito. Hijo mío. Despertó. Despertó como la bella viviente con un beso de amor. ¿Cómo te sientes? Chelito. Chelito, avísale a la enfermera, por favor. Ah, pues, Palo. Palo, vamos a ver. Tú lo tomamos de aquí, ¿eh? Ahorita regreso. ¡Despertó! 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 ¡No te lo dices! ¿Es tú? Hijo. Rómulo, ¿cómo estás? ¿Cómo me preguntas cómo estoy, idiota? Mal. ¿Qué pasó con el amparo? Te tengo malas noticias. Me lo negaron. Así es que va a ser mejor que te mantengas escondido. ¿Cómo es posible que no hayas sido capaz de conseguirme un amparo a mí? ¡A Rómulo Ancira! ¿Qué fue el graciado que te lo negó? ¡Dime! Dame el nombre. Arco, diga atrás de nuestros amigos. Hice todo lo que pude, Rómulo. Pero dicen que tus delitos son muy graves. Si concedenle en amparo, temen que los involucren por tráfico de influencias. ¡Afréceles dinero! ¡No importa la cantidad! Te dije que pusieran el precio, pero se negaron. Será mejor que sigas escondido. Por favor, no vayas a tu casa ni tampoco al bufete. Y mucho menos vengas a mi casa porque seguramente también aquí te van a buscar, Rómulo. ¡Tú no me digas qué hacer! ¡No me digas qué hacer! Pero tú tranquilo, no hagas nada hasta que yo vea cómo te voy a poder ayudar. Y por el bufete no te preocupes, yo me encargo, Rómulo. A ver, Marco, ¿cómo se te ocurre sugerirme siquiera que me quede tranquilo sin hacer nada? ¡No he estado de vacaciones! ¡Ven el problema en el que estoy metido! ¡Me quieren meter a la cárcel! ¡Eres un estúpido! ¡¿Qué te sucede?! Quise decir que cuentas conmigo para todo. Ya te mantengo al tanto de lo que ocurra. Nos llamamos luego. ¿Quieres decir que yo te llamo después? Marco, escúchame. Estoy en un teléfono público, me estoy congelando, me estoy muriendo de frío. Y seguramente los policías se están rastreando esta llamada. Y ustedes, desgraciados, cuicos, se me están huyendo. ¡Vayan y... ¿Qué está pasando en mi vida, Marco? Todos son unos traidores, unos inútiles. ¡Incluyéndote a ti, oíste! ¡Incluyéndote a ti! Mira, Rómulo, entiendo que estés alterado, pero no me ofendas. Yo soy tu amigo y quizás soy el último que te queda. A mí no me vete a favor. No te pongas condescendiente conmigo. ¡Soy Rómulo Encira! No te atrevas a dar en ningún informe a las autoridades, ¿oíste? Porque no perdono ninguna traición. ¡No perdono! ¡Imbécil! Está perdido y todavía se te va a insultarme. Además, no me fui a cobrar el último cheque. Ese dinero acaba de volverse humo. Lo que se volvió humo fue tu familia. No entiendo por qué sigues aquí, Marco. ¡Vete! Esta ya no es tu casa. La clínica es el único lugar donde mi hija puede estar segura y recuperarse, doctor. No voy a permitir que Rómulo se vuelva a acercar a mi hija jamás. Doña Mercedes, regresaron los agentes de la policía y dicen que quieren hablar con usted. Enseguida los atiendo. Lolita, prepárame una maleta con la ropa de Olga, por favor. Mañana la vamos a internar en la clínica del doctor Avalos. Claro que sí, señora. Te quede claro que me voy porque estoy harto de vivir rodeado de ingratos. Gracias por demostrarme que estoy haciendo lo correcto, Marco. Si a ti no te importa tu familia, a mí menos me interesa seguir a tu lado. ¡Lárgate! Perdóname, hijo. Pero estas lágrimas no son por él, son por mí. No puedo seguir casada con tu padre. Mami, yo no quiero verte sufrir por nadie. Ni siquiera por mi papá. Gracias, hijo. Gracias por entenderme. ¿Quieres que te lleve a tu casa? No, no quiero que dejes sola a tu mamá. Mejor ten un taxi. Quédate con ella. No quiero dejarlos así, con tantas cosas encima y... a menos de que tú quieras estar solo con tu mamá. Tu compañía me ayudaría muchísimo. Entonces aviso a mi casa y me quedo a apoyarlos. Muchísimas gracias. Gracias, hija. Perdón, pero necesito estar sola. Norma, no es el mejor momento para decirte esto, pero te lo quiero decir. No solamente eres una gran compañera, también eres el amor de mi vida. Yo también te amo mucho, Raúl. No. Mañanas frías, pero tardes cálidas En esta primavera que parece adelantarse Buenos días El famoso abogado y multi-homicida Rómulo Ancira Quien resultó ser acusado de asesinar A la familia Tinajero Y al tristemente célebre juez Eliseo Marrufo Quien resultó ser su cómplice En múltiples estafas legales Según informes de la policía Está armado y es peligroso Entonces será cierto Eres un asesino ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! ¡No! No se te ocurra acercarte ¡No te me acerques! ¡Vámonos! ¡Sóltame! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Auxilio! ¡No! ¡Auxilio! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Los hermanos mayores te habían pedido que eliminaras el mundo antes de iniciar el juicio y fallaste. ¡No, no, no! ¡No lo iba a matar, Torija! ¡Si lo mato, ¿a quién le echo la culpa? ¡Dime! ¡Parte de meterle miedo! ¡No, no, no! No resulta... O callas a tu socio o ya sabes las consecuencias. ¡Torija! ¡Te estoy diciendo que no es mi culpa! ¡Torija! 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 ¡Te estoy diciendo yo qué! ¡Torija! ¡Fuera! ¡¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Usted se me va a dejar cuidar! ¿Eh? ¡Y no le replique nada a su mamá, chamaco latoso! ¡Ay! ¡Si no hubiera dando de machorro y dándose moquetes! ¡Ah! ¡Con gente que ni conoce! ¡Eso no le hubiera pasado! ¡Ahora sí aguanta y se deja querer, eh, mi hijo! ¡Si no es por otra cosa, doña Marti! ¡La pura verdad se siente re bonito que lo apapachen a uno! ¡Lo que yo no quiero es que mi mamacita se canse! ¡Ay, hijo! ¡Yo jamás me cansaría de cuidarte, mi amor! ¡Si tú siempre me has cuidado! ¡Ay, bueno! Ya es hora de que nos vayamos, mi hija, pues para que descanse Nachito y su mamá. Muchas gracias por traernos, Martina. Bueno, por eso y por todo. No tiene nada que agradecer, refugio. Nada. Ándale, mi hija. Vámonos, que además tienes que ir a la escuela, ya faltaste mucho. Pues es que yo por mí me quedara toda la vida para cuidar a mi Nachito. Déjame un ratito más, mamá. Está bueno, mi hija. Quédate pero nada más un ratito, ¿eh? Porque Nachito pues tiene que descansar. ¡Ay, refugio! ¡Nos vemos luego! Sí, Martina, gracias. Ay, qué bueno que ya estás bien, mi hijo. ¿Qué pasa, Martina? Al rato nos vemos, ¿eh, mi hija? Ay, mi bolsa ya se la estoy dejando de refugio. Con permiso. Pájale, gracias. Ay, hija. Les voy a preparar algo, ¿eh? Para que coman. Te amo, mamá. Ay, hijo. Yo a ti, mi amor. Nachito. Júrame por lo que más quieras en este mundo y en esta vida que no vas a volver a pelear. Pues será nada más contigo si te vuelves a poner flamenca, ¿no? Porque mira, de verdad, por esta... La chava esa que estaba en la pelea nunca fue mi novia ni nada de eso. Ya, 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 ya. No me amargues el momento hablando de esa. Que nomás me acuerdo y me dan ganas de agarrarla de las greñas y así usarla de trapeado por tanto que haces. ¿Y ahora? ¿Por qué te me quedas viendo así como con ojitos de borriguito? ¿Por qué crees? Te lo doy así, querido, para que no se te vaya a menear o a desajustar nada en el cerebro, ¿eh? No, pues ya se desajustó. Pero bueno, ¿entonces esto qué? ¿Significa que ya regresamos o qué? ¿Qué? ¿Ahora qué traes o qué? Ah, pues no sé, puede ser, pero pues dime tú, pues no sé. Ah, no, si te vas a poner de orgullo. Bueno, ya, ya, por favor, déjense de tonterías, niños. Quédense bien, por favor. Que mejor al ver así con yo ni de... Ni de, ni de, ni... La fuerza de Sansón Para cuidar tu corazón Te llenaría de besos solo pa' ¡Abrío! ¡Abrío! ¡Ay! ¡Ay! Crisimo. Crisimo. Bueno, yo me tengo que ir. Voy a visitar a Mundo. No se preocupe, doña Refugio, ¿eh? Usted vaya a saber a Mundo y yo cuido a este muñeco tutote. No, hija. Tú tienes que ir a tu clase, ¿eh? ¿No se vaya a alojar tu mamá? No, doña Refugio. Ahorita mi lugar es aquí, al lado de Nachito. Lo demás, pues, es lo de menos. Gracias por querer tanto a mi hijo. Ahí te lo encargo entonces, ¿eh? Nos vemos, hijo. Chao, jefita. Creo que ahora sí ya entendí que ese millonario soy yo, ¿no? ¿Por qué? Porque contigo me saqué la lotería. Es la mejor novia del mundo. Y así pasa. ¿Cuándo sucede? No se preocupe, doña Mercedes. Yo le ayudo a cuidar a su nieta. Gracias, Lulita. Ya casi es su hora de comida. ¿Ya estás lista, amor? Sí. Ya está la maleta en el coche. ¿Nos vamos? Solo van a ser unos días, amor. En lo que te pones bien, ahí vas a estar tranquila y te van a cuidar mucho. Yo te voy a visitar todos los días. Qué bonita bebé. Está hermosa. ¿Verdad? Sí. ¿Nos vamos? Ya supe que te fue bastante bien en tu primera audiencia, hijo. Pues sí, mamá, eso aparece. Pero ahora lo que más me importa es saber cómo está Nachito. Es que te entendí a llamar ayer, pero no me contestaste, mamá. Es que se me olvidó el celular y en la casa casi no estuve. Pero no te preocupes, hijo. Todo está bien. ¿Ya despertó? Sí. Ya está bien. El médico dijo que solo tiene que guardar reposo y, bueno, tenerlo en observación. Ya está en la casa. Ay, qué bueno, mamá, qué felicidad. Qué bueno. Pero a ver, dime una cosa. Yo no entiendo por qué estaba boxeando. ¿Qué está haciendo o qué? Es una larga historia, hijo. Luego te la cuento. Pero ahora necesito que me cuentes de la audiencia. Tú, tú sientes que sí te van a creer. Mira, por desgracia es mi palabra contra la del pollo. El único testigo de que nunca salí del laboratorio. Ni conocía yo a nadie más. Sería Zayda. Bueno, yo me pongo a buscarla, hijo. Yo hablo con ella para convencerla. Bueno, es que el tema es que está desaparecida, mamá. Ya entendí por qué. Mira, al pollo lo sentenciaron a 50 años. Y Zayda debe tener miedo de que se venga de ella. Hijo, tienes que sostener tu versión de los hechos y confiar en Raúl. Sí, mamá. Sí, es lo que estoy haciendo totalmente. Todo va a estar bien. Sí. Se acabó la visita. Sí. Mamá, cuídate mucho, por favor. Tú también, hijo. Hazme un abrazo a Nachita, por favor. Cuida mucho a Lucero. Te lo encargo mucho. Sí, hijo. Don Romulo está en serios problemas. Y nosotros apenas y la libramos, Bejamín. Cálmate, Agustín. Cálmate. Yo ya tengo todo listo. ¿Se te olvida? Oye, ¿qué no te enseñaron a tocar antes de entrar? Llévense todo lo de la auditoría a sus casas porque están por claustrar el bufete. Usted no se preocupe. No vamos a dejar nada. Ni se le ocurra pasarse de listo contador porque en esta bolsa traigo su contrato de confidencialidad. No, pues, hay que cuidarse, ¿verdad? Sí, por supuesto. Contesta el teléfono. Melisa ya no está. Ay, Agustín. ¿Tu jefe te dio una orden? ¿Contesta el teléfono? Usted no manda ni su propia casa. Pobre túpido. Bufete a Asira y asociados a un Rómulo. Agustín, necesito que me traigas el dinero que hay en la caja, chica. Puede estar en una cafetería. Anota la dirección, rápido. Anota. Sí. Sí, lo escucho, licenciado. Te voy a estar esperando. Don Romulo me pidió que le lleve dinero. Pero yo no quiero ni verlo. Que se las arregle el solo. Oye, amigo, piensa, por favor. Es importante que él piense que puede confiar en ti y llevarle ese dinero. Igual que este estúpido. Hay que ganar tiempo. Tienes razón, déjame. Mientras yo voy a verificar a la agencia de viajes que todo esté en orden para nuestra salida. Búscame ahí. Déjame. Cuidado con jugarme, chueco. Agustín, por ahora tenemos que estar unidos. En las Bahamas, cuando hayamos repartido las ganancias. Ya si no me quieres volver a ver. estará de Dios. Aquí estamos, Flor. Es que... me quería matar. Entonces, al ver que usted pedía ayuda, Romulo Ancira trató de asfixiarla. Tengo mucho miedo, Patricia. No, tranquila. No te va a pasar nada. Te vamos a llevar al hospital y ahí vas a estar más segura. Voy a necesitar que cuando esté mejor rinda otra declaración. Y le vamos a poner seguridad en el hospital y aquí en su casa. Usted no se preocupe. Está bien. Está bien. Voy a... voy a decirle al mundo entero todo lo que sé. Romulo Ancira. No te preocupes, Flor. Mira, yo te prometo que tu venganza la haré mía. Te lo prometo. Muchas gracias, doctorcito. Hazme la buena ni pasante soy todavía. No, pero pues gracias a usted ya puedo mover la mano y ya no me van a amputar el dedo. Gracias. Qué bueno. A cuidarse, ¿eh? Estoy haciendo por acá, mi mundito. ¿Este quién es o qué? Nadie. Mejor vete. ¿Te acuerdas de mi amiga la plateada? Que ahora se quiere quedar acá. ¡Guardia! ¡Guardia! ¿Quieres matar, doctorcito? ¡Guardia! 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 ¡Guardia!